Voy a darse la maradona para que haga algo especial ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball y hoy vengo con una cosa importantísima Hay muchos que estáis llegando al juego, siempre llega gente nueva, me preguntáis muchas cosas y hay una que me la preguntáis bastante, entonces voy a aprovechar rápidamente ahora para comentarlo y es ¿Por qué mis jugadores tienen poca media y tal? Si ya los he entrenado, pues es por el entrenador que tenéis puesto en el equipo No me acuerdo bien con cuál empiezas, creo que con este, sí, creo que con este Damián Granero Si tú estás con este entrenador, un jugador tuyo que tiene 97 de media puesto en el equipo, pues te queda con 92 A medida que tú vas poniendo un entrenador mejor, por ejemplo Damián Granero tiene 50 en posesión, en contraataque, en todo Si tú contratas uno mejor, por ejemplo que tenga 70 en algo, en 70 los jugadores se quedan con la misma media que tiene su carta O sea, no bajan las estadísticas, no baja nada Con 70 están igual que su carta Ah no, incluso están un poco por arriba, pues lo he dicho mal eso, no recuerdo dónde era el punto Igual 60 o 65, no sé, bueno Ya veis que sube la media de las cartas, por ejemplo Cantona de 97-99 Y así sucesivamente, a medida que vais contratando un entrenador mejor, más media y más le suben las estadísticas a los jugadores Mejor rinden a medida que vais contratando Yo estaba con Simeone, que es de los entrenadores más top, 85 en contraataque 85, estilo juego hay que poner bien, contraataque, vale Esto es importantísimo, fijaros en esto Mis delanteros, fijaros en los delanteros para no acordarnos del equipo entero, ¿no? 100-102-99 Esos son mis delanteros, entrenados a tope, puesto estilo contraataque y Simeone, que es de contraataque 100-102-99 Ha salido un nuevo Guardiola A ver, aquí la cosa es que Guardiola es de posesión, pero que le han subido hasta 88 Hasta ahora no tenían tanta media, ningún entrenador 88, 88 ¿Y qué significa esto? Que si le ponemos estilo de juego posesión, que es el suyo, ¡BIM! 101-103-100 Maradona, nos mejora el equipo entero O sea, el resto de jugadores no me he fijado, pero a los tres delanteros les ha subido un punto la media Yo nunca he jugado, bueno, si he jugado, he jugado con posesión, pero muy poco No sé, siento que se me da mejor jugar con Simeone Pero bueno, vamos a echarnos un partido con el equipo Era para deciros esto, más que nada, vosotros si queréis probar, ¿no? Tenéis que ir a contrato donde están los entrenadores, aquí a la derecha, directores técnicos Y aquí los tenéis, el más caro, por mucho Guardiola de 88 en posesión Luego viene Simeone en caro, tiene 85 Los otros valen menos, pero también tienen 85 O sea, tienen 85, Tuchel tiene 85 Este también, 85 Y el único que tiene 88 Y que hace que tus jugadores sean, pues, mejores todavía Es Guardiola A ver cómo salen, ¡BUM! Flechaza azul de Cantona Y nos echamos un partido aquí Con Cantona y Roby King Que hace tiempo que no los usamos Vamos a ver qué tal notamos esa posesión, ¿eh? Vamos a ver qué tal Vosotros, ¿qué estilo juego de entrenador? Digo, ¿qué estilo utilizáis? Bueno, ya sabéis que yo Contraataque la mayor parte del tiempo Que desde que llevo jugando en fútbol Ha sido contraataque Pero bueno, siempre estoy abierto a... Me gusta probar estrategias, jugadores Eso es, hasta arriba ¡Uy! ¡Uy, qué rumbo más peligroso eso, ponsela, ¡Cantona! Bien, bien Mal, mal Bien, bien ¡Pero ponsela ya, hombre! ¡Puuh! No No, 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 no Era un golazo de Cantona, ¿eh? Era pura clase Y magia ¡Uf! ¡Qué jugada más bonita! Lo que ha hecho ahí Maradona ¡Corta eso! ¡Vamos, que la ganas! No Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí ¡Puuh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero, jeje! ¡Venga, hombre! Es que no puede ser Tan mala suerte Tan buena suerte para él O... No sé cómo lo quieras ver Pero vamos Esa es Venga, corre Los jugadores son Son más estáticos No Pues eso Les veo que Que no Que no te dan así Demasiadas opciones En movimiento No sé Los veo muy Muy paradiños ¿Qué es eso? Vale Venga, ese corte es bueno Aquí Aquí Es que están todos ahí Como súper parados, ¿eh? Cuesta la hostia, tío No sé Uf No sé, tío No sé qué hago mal Es cuestión Todo es cuestión De aprender a jugar con ello Y acostumbrarse y tal, ¿no? Pero Demasiados partidos ya Jugando con contraataque Lo noto rarísimo esto Bueno, venga Vamos a por la segunda parte A ver si lo hacemos un poquito mejor Le ponemos un poco más de alegría Venga Voy a ir Voy a ir con todo Hay que hacer pases Hay que hacer pases Así Luego bonito Atrás Aquí Aquí Vaya mierda Puta mierda Vamos a cortar eso Hostia Mete el pase ahí ya de una vez Y tira potente ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya qué gol! ¡Qué gol de Cantona! Y estaba desesperado Ya, tío Quería hacer una ocasión Quería hacer algo ¿Por dónde ha entrado eso? ¡De Cantona! No lo pillas No lo pillas Tiene mucho cuerpo Vale, sí que lo pillas, sí Sí que lo pillas La verdad que sí Voy a darse a la Maradona Para que haga algo especial ¡Uf! ¡Vamos! ¡Grande Maradona! ¡Hizo algo especial! Confiaba en él En que iba a poner La jugada del partido ¡Qué bueno Maradona! ¡Qué bueno! Vamos a poner la jugada No sé dónde quería meterse Maradona Me deja asustado Esto lo defendemos ¡Lo defendemos! ¡Ah, qué buena! Para Maradona Corre ¡Uh, qué pena! Final 2 a 0 Goles de Cantona Y de Maradona Pues nada amigos Yo me despido ya No ha ido tan mala cosa Para ser posesión Que sepáis Pues eso Lo que os he comentado en el vídeo Que es importante Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Y hasta luego ¡Gol ¡Gracias!